Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray Y bueno, quería hacer este videito hoy, 24 Aprovecho hoy para desearles feliz navidad a todos Felices fiestas y que la pasen super bien con sus familias Quería aprovechar este videito porque, bueno, ya tenemos a Santa Si nos vieron el directo de ayer y el resumen que subió hoy Ahí hicimos invocaciones y bueno, tuvimos muchísima suerte Y bueno, quería hacer una guía rápida Tal vez más adelante hagamos un video con más profundidad Pero sí quería darles como una pincelada de lo que es Santa Sobre todo porque todavía nos queda el día de hoy y mañana de Miracle Witch Y yo considero que este es un personaje que deberíamos sacar Mucha gente dice, bueno, pero es que es sin exclusiva, es horrible Yo lo tengo con una exclusiva Pero aún así me parece que es un personaje super top Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente a nuestro Santa Entonces, bueno, ya sabemos que es un personaje de soporte, de la fuerza Y que es de la tribu del dragón, lo cual está genial Cura, escudo, tiene control porque congela Tiene debufo, nos buffa a nosotros Así que está buenísimo Si vemos su kit con la básica Hace 200% ataque a un solo enemigo Eso no nos interesa Pero bueno, tiene un 50 más 30 80% de chance de reducir la resistencia a los efectos En un 50% por dos turnos Lo cual viene buenísimo Y después, bueno Le recupera la vida a un aliado Con la menor El que tenga menor porcentaje de vida ¿Ok? Por eso, y van a ver más adelante El aura que yo le puse Justamente por el tema de la curación Con la segunda habilidad Dice que nos otorga a todos un escudo De un 40% de la salud de Santa Y cuando tiene la exclusiva 1 Que yo creo que es muy muy buena Nos aumenta además 40% la velocidad Lo cual está brutal Pero ya el escudo solo está buenísimo Con la pasiva, bueno Nos otorga Christmas Surprise Y eso es lo que hace Y al comienzo de cada ola, ¿verdad? Antes de que a nadie A cualquier O nosotros, o el enemigo de cualquier acción Nosotros nos ponemos esto Y esto básicamente lo que hace Es que a los personajes de ataque Les incrementa el daño En un 20% Después que tienen todos los libros A los que son de defensa Les reduce el daño que reciben Y a los que son de soporte Les aumenta la resistencia A los efectos Cual está buenísimo Y bueno Cuando él tiene la exclusiva 3 Lo que hace es que Le otorga Christmas Apple Que lo que hace es que Incrementa 30% Todos estos valores Que yo les dije No es que es 20 más 30 Sino que es el 30 del 20 O sea que En vez de que sea 20% más de daño Es 26% más de daño ¿Verdad? Y además Les otorga inmunidad A la muerte Y los revive O sea Hace que si reciban Un golpe fatal No mueran Y queden con el 30% De la De su salud Entonces Por eso La exclusiva 3 Para mí No es así Tan Tan importante Porque el incremento De estos efectos No es tan alto Y bueno Que no te mueras De un one shot No está mal Pero no creo Que sea tan Tan importante Con la ulti Hace 180 De daño A todos los enemigos Eso no nos importa Porque no lo queremos Para que haga daño Pero tiene un 70% De chance De reducir la velocidad Por En 40% Por dos turnos Reducir velocidad en área Eso está brutal Si el enemigo Tiene freeze Se la extiende Por un turno Lo cual está bien Si llevamos a alguien Más que meta freeze Pero bueno Y si Y no puede ser limpiado Y si no Tienen freeze Tiene 50% De chance De infejar Y freeze Créanme que si Ustedes lo llevan Con bastante Fet hit Por ahí Al 100% O más Casi siempre Van a congelar A todo el mundo Lo cual está brutal Con la exclusiva 2 Que esta si me parece Que es una tremenda Exclusiva Y es que Lo vuelve un healer O sea Cura con la ulti En área A todos Y además Si hay dos enemigos Dos o tres enemigos Congelados Reduce el cooldown De esta habilidad En un turno Y si hay cuatro Congelados Lo reduce por dos turnos Claro Esto es bueno Si tuviéramos a otro Más que congele Porque así Prácticamente Él va a estar Permanentemente Haciendo la ulti Antes de que el enemigo Se despierte Lo cual está brutal Pero bueno No es tan fácil Llegar a la segunda Exclusiva Esto tal vez No nos ayuda Tanto para el Boss de gremio Pero el tema De curar Si que es importante Pero el tema De curar Tiene su catch Y lo vamos a ver Con el aura Entonces bueno Básicamente así Que funciona Él Si vemos acá Aquí dice que Salud Defensa Y efectivo Yo la verdad Mi recomendación Es efectivo Y velocidad Primero que es Cualquier cosa Y después salud Definitivamente Defensa Yo ni me preocuparía Por eso Que set Creo yo Que es el mejor Para él Creo que es El set De De first aid Porque el set De first aid Nos va Nos da Velocidad Y efect Hit Que son dos De las cosas Más importantes Que queremos Y bueno Nos da que Incremente El efecto De curación Aunque él Solo cura Con la Con la Básica Con la Segunda habilidad Creo Si tiene La segunda La segunda Exclusiva Si cura En área Pero bueno Ahí está En algo ayuda Este Y bueno Siempre buscando Effect Hit Velocidad Velocidad HP Effect Hit Fíjense Speed Effect Hit Aquí Me fui por HP Buscando Velocidad Aquí me fui por Effect Hit Buscando Velocidad Y aquí me fui por Velocidad Buscando Effect Hit Básicamente Eso sería El truco Con él Vamos a ver Rápidamente Su emblema Porque quiero Mostrarles Showcase En varias Partes del Juego Para que Ustedes Lo vean Básicamente El soporte Y defensa Bueno Aquí siempre Buscamos Como él Cura Entonces Lo que Meta Escudo A mí se me Olvidó Que él Metía Escudo Entonces Debía haber Agarrado Esta Que también Mete Chile Effect En lugar De alguna De estas Tal vez Yo creo Que aquí Sería mejor Esta Y esta Y esta Y aquí Más Si está bien Todo esto Que sea Más Rápido Que dure Más De un turno Lo que él Tiene Que le haga Cooldown De la habilidad Con posibilidad Y al final Aquí llegará Velocidad Porque necesitamos Que él sea Súper rápido Básicamente Ese sería El tema De los Emblemas Con él Y el tema De Laura Hay opciones Pero como Mi principal Razón De llevarlo A él Era para La facción Para el abismo De facciones Para la facción De la tribu El dragón Yo necesitaba Que él curara Como él Nada más cura Con una sola habilidad Y es a una sola persona Entonces yo le metí Esta aura Que da curación Cada vez que él Mete una habilidad A todos los aliados Entonces esta me parece Que es la ideal Para él Inclusive Para el boss De gremio Porque En el boss De gremio Necesitamos Supervivencia Supervivencia Sobre todo Sobre todo Cuando estamos En el boss 5 Que es donde Yo lo estoy Probando Porque ahí Necesitamos Bastante soporte Porque si no Murimos Antes de los 20 turnos Entonces yo creo Que esta Para mí Es la mejor Aura que le Podemos poner A él Por ahora Básicamente Eso Que cure Entonces Dependiendo De que si Lo vamos A usar En muchos Sitios O no También Podríamos Ponerle Aura Esta Que da Mastery Que es la Que le da Mastery A todo el Resto del Equipo Si llevamos Equipos Que metan Este El de Mastery Search También puede Ser Si llevamos Equipos Que hagan Daño Sobre Tiempo Entonces Esto también Podría ser Una muy Buena Opción Entonces Bueno Yo creo Que ya Basta De chacha La verdad Vamos a Vamos a Primero Vamos a Darle Primero Aquí En la Parte De Facciones Que fue Donde Empezó Todo La Historia Con Él Yo Estaba En El Piso 18 Farmeando El Piso 18 Y Yo creo Que podemos Hacer 21 En Automático Sin Mucho Desastre Entonces Fíjense Yo estoy Poniendo Los Tres Soportes Y Dos Personas Que Hagan Daño Entonces Vamos A Ver Cómo Funciona Aquí El Asunto Vamos Fíjense Todas Las Congeladas Que Hace El Santa Hay Cinco Enemigos Y Pum Cuatro Congeladas Vean La Locura De Esto Si No Va Como También Congela Al Final Terminó Congelando A Todo El Mundo Y Pum Fíjense Como Ya La Cosa Se Nos Pone A Favor Por Lo Menos En La Primera Vuelta Vamos A Ver Cómo Nos Va Esto No Es 100% Pero Bueno Yo Lo Dejo Así En Automático Algo Algo Hacemos Fíjense Que Al Comienzo De Cada Turno Nos Pone El Regalito Navidad Lo Que Nos Incremente El Ataque La Defensa Todo Eso Reduce El Daño Bueno Ahí Vamos Poco A Poco Congelados Dos Fíjense Ve Y Poco A Poco Van Cayendo Todos Entonces Aquí Llegamos Ya Al Turno Final Este Boss Es Durísimo Aquí Bueno Aquí Yo Tengo Que Hacer Que El Truco Que Yo Tengo Que Buscar Acá Para Que Esto Sea 100% Es Que Wynn Pueda Pueda Hacer El Escudo Digamos Antes De Que El Boss Tome El Turno Estoy Muy Cerca De Lograrlo Ya Me Falta Poco Este Pero Bueno Igual Yo Creo Que Al final Lo vamos A poder Lograr Porque Creo Que Estamos Protegidos Digo Yo No Nunca Sabe Este Con Melia Viva Habiese Sido Mucho Mejor Porque Metemos Más HP Burn Pero Pero Es Lo que Tenemos Por Ahora Este Pero Fíjense De Estar Farmeando En El Piso 18 A Poder Farmear En El Piso 21 Inclusive El 22 No Tan No Con Tanto Éxito Ya Es Una Ventaja Gigantesca Y Eso Gracias Al Santa Que Bueno Fíjense Todo El Control Que Tiene Todo El Daño Que Nos Hace Aumentar Entonces Bueno Fíjense Vamos A Darle Aquí Rápidamente Voy a Hacer Una Corridita Aquí En El Boss De Gremio Para Que Ustedes También Lo Vean En Acción Y Después Me Voy A Ir Al Duarven Para Que También Lo Vean Ahí En El Duarven Estamos en el 5 Esta es la composición que estoy llevando y bueno vamos a yo antes hacía 80 85 cuando mucho y Luna y más o menos así era que yo lo estaba haciendo entonces tengan ese número ahí presente era 80 pónganle que 82 en promedio más o menos era el año que estaba haciendo no me gusta que aquí todas las veces que nos han estuneado ha sido el santa pero bueno es que tenemos aquí nuestro regalito de navidad ahí activo y mientras eso esté ahí significa que vamos a estar haciendo más daño y claro aquí aquí no podemos congelar al boss aquí básicamente el truco de santa es que nos acelera por la exclusiva 1 verdad y que le reduce bueno creo que no le puede reducir la velocidad al boss con recuerdo esa parte tampoco la va usar pero lo más importante aquí es lo del regalito navidad porque nos hace que incrementemos el daño del boss el que le hacemos al boss recuerden que la habilidad de él cuando son personajes de ataque lo que hace es que aumenta el daño no el ataque entonces eso quiere decir que cualquier cosa que haga daño bien sea daño sobre tiempo como sangrado quemado o esas cosas o daño directo todo todo va a ver aumentado en un 20% con esa habilidad que tiene lo cual está brutal entonces bueno ahí seguimos dándole fíjense que ya vamos por estamos en la ronda 13 y ya vamos por 70 millones ya pisamos la 14 ahorita fíjense más o menos esto era lo que yo hacía antes en las 20 rondas y fíjense que apenas vamos por la 15 ya pasamos lo que yo normalmente hacía y fíjense que ahí hubo un HP burn de 689 mil o sea yo jamás había yo lo más que llegaba era como a 550 para que ustedes se den una idea de lo poderoso que es el santa fíjense ya estamos en 97 es una locura 102 fíjense no creo que lleguemos al récord que dice fue 111 millones pero igual es un montón de daño casi 108 millones de 82 pasamos a 108 son más de 20% incremento en el daño que le hacemos al voz de gremio entonces fíjense ya lo vimos que es súper buenísimo en la facción en el voz ni se diga nos mantiene vivos podemos aguantar las 20 rondas y hacemos un montón de daño pero bárbaro y la última prueba que vamos a hacer para no hacer el video tan largo nos vamos a ir al duarven bueno en el duarven les cuento que yo he subido un montón de pisos en todos aquí subí pisos aquí también aquí también fíjense que ya estoy farmeando aquí en el 25 27 este vamos a ver por ejemplo net ya vamos a ver si logramos hacer 27 porque no es 100% de todas formas vamos a tratar de hacerlo en automático a ver pero para que ustedes se den una idea fíjense lo importante y esto es un piso alto vamos a ver cuántas personas congelo aquí fíjense ahí congelo a 3 y estamos hablando de piso 27 o sea que estos señores tienen vamos a ver cuánta resistencia tienen esta gente fíjense tienen 68% de resistencia eso es bastante alto puede que no ganemos porque este piso si está rudo pero para que ustedes vean una idea fíjense ahí quedaron todos congelados otra vez claro aquí seguramente digamos fíjense escudo aquí mejorando un poco la la build digamos haciendo eso ya nos va a ayudar bastante digamos haciendo el tema del setting aquí poniendo que si use tal habilidad fíjense ahí otra vez congelado puede que esto sea como más factible hacerlo 100% pero fíjense que ahí bueno casi nos matan al santa ahí lo ideal sería que él arrancara por ejemplo haciendo la ulti aquí para congelar a estos minions que son un dolor aunque ahorita ya se van a ir ahí se fueron ya bueno este ya se va a ir porque tiene un montón de HP burn pero fíjense que ya está congelado así que nada que hacer con ese señor fíjense escudo otra vez tenemos el regalito y fíjense cómo aguantamos ahí el boss ya bueno prácticamente está medio muerto el sonja con que haga una ulti más ya los deja ahí medio moribundo ayuda mucho también por supuesto tener a sonja y a meli ahí verdad definitivamente porque el tema de HP burn ayuda muchísimo pero fíjense yo creo que ya en el próximo turno el muere entonces fíjense estamos hablando de net ya 27 ok yo la verdad no he intentado net ya 28 no sé hasta qué punto sea factil pero fíjense que al final terminaron todos super vivitos y bueno lástima que salió tan feo este artefacto pero bueno fíjense ya estamos aquí camino a 30 verdad y recuerden net ya es el primero de los artefactos ya es más difícil que los que están hacia atrás entonces bueno como pueden ver el avance que hicimos con santa es brutal sí que la exclusiva 1 es buena porque nos va a aumentar la velocidad en 40% pero yo creo que aún sin eso el tema que nos incrementa el daño que meta escudo que cure si le ponemos el aura de esa cura cada vez que hace una habilidad este que baje la resistencia le afecta la resistencia o sea la verdad es que aún sin que no suba la velocidad está demasiado bueno el santa entonces bueno ahí les dejo para que reflexionen si vale la pena que hagan el esfuerzo y tienen ahí los Miracle Witch para mí sí se vieron que funciona prácticamente en todas las partes del juego y yo creo que si lo merece aunque sea sin exclusiva entonces bueno gente eso sería todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye